Existen 4 formas de ganar dinero gratis en internet Y hoy te las voy a enseñar y explicar una por una Aunque antes de nada cabe recalcar que con estas formas de ganar dinero Lógicamente no nos vamos a poder aproximar a un sueldo Con esto lo único que vamos a poder conseguir es un extra cada mes Aún así vais a ver que es un extra que está bastante bien La primera forma que tenemos de ganar dinero gratis es gracias a los AirDrop Y es que plataformas como Coinbase o Revolut regalan dinero por simplemente contestar una serie de preguntas O realizar una serie de tareas ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué regalan dinero a los usuarios? Bueno pues es tan simple como en vez de invertir en publicidad y captar a un pequeño porcentaje de usuarios Pues se le da el dinero a los usuarios directamente para que así este porcentaje sea muchísimo mayor Porque quien no quiere ganar dinero gratis ¿no? Así la plataforma puede conseguir nuevos usuarios y por lo tanto gente interesada en sus productos o servicios En el caso de Revolut cada cierto tiempo lanzan AirDrops de criptomonedas Y para que veáis cómo funciona esto de los AirDrops en Revolut Es tan sencillo como venirse aquí donde pone a mi espacio y darle al apartado de cripto Una vez estamos en este apartado de criptomonedas lo que tenemos que hacer es bajar un poquito para abajo Y darle aquí donde pone aprender Si le damos a ver todo nos van a aparecer todos los AirDrops que están disponibles y los que hemos completado En este caso tenemos disponible este AirDrop que por contestar una serie de preguntas nos darían 20 céntimos en Niar Yo en mi caso como estáis viendo por aquí pues tengo un montón de AirDrops que he completado Y como veis son AirDrops bastante buenos por ejemplo este de Polkadot que me dieron 10 euros en Polkadot Pero igualmente si nos venimos a este de conceptos básicos sobre las criptomonedas Pues por contestar estas 4 preguntas me dieron también 4 euros Y aquí arriba podéis ver todo lo que he generado que ha sido un total de 18,20 céntimos por contestar preguntas de AirDrop Lo bueno que este dinero es totalmente tuyo y lo puedes retirar a donde quieras Otra plataforma que te da AirDrops gratis como estos mismos que acabáis de ver es Coinbase Coinbase es un exchange de criptomonedas que cada cierto tiempo también lanza AirDrops que son iguales como los de Revolut Donde por responder una serie de preguntas relacionadas con una criptomoneda nos dan dinero gratis Y lo mismo ese dinero lo podemos usar para lo que queramos Ahora bien esto no se queda aquí ya que no solo Revolut y Coinbase hace estos de los AirDrops Hay muchísimas otras plataformas y compañías que lo hacen casi a diario Y ahora te voy a enseñar como puedes conseguir todos estos AirDrops que salen a diario Para ello nos tenemos que venir a la página que se llama AirDrop Alert Y aquí básicamente como su nombre indica son alertas de AirDrops Y es que como he dicho muchísimas plataformas utilizan esto de los AirDrops para atraer usuarios Y como estáis viendo todo esto de por aquí son AirDrops que podemos utilizar y ganar dinero con ellos Lo bueno de esta página es que podemos clasificarlo ya que si nos venimos por aquí donde pone AirDrops Podemos clasificarlo por DeFi AirDrops, NFT AirDrops y un montón de categorías de AirDrops En la mayoría de casos los AirDrops van a ir relacionados con criptomonedas Pero si es cierto que de vez en cuando también salen algunas compañías que ofrecen dinero fiat de forma totalmente gratis Y para que veáis como funciona os voy a poner un ejemplo Por ejemplo este segundo de por aquí de Arkham por Trash Wallet Si pinchamos dentro de este apartado pues vemos que nos aparece información sobre la criptomoneda y sobre el AirDrop Y si bajamos un poco más pues vemos los pasos que tenemos que seguir Una vez hemos completado todos estos pasos pues entraremos en un sorteo que es en este caso este AirDrop de 200€ Aún así si no te gusta este AirDrop tienes un montón de AirDrops que puedes ver Incluso como he dicho puedes clasificarlos por aquí arriba Así que echa un vistazo a esta página si quieres ganar dinero de esta forma gratuita Como acabas de ver se puede llegar a ganar dinero de forma gratuita con los AirDrops El único problema que le veo yo a esto es que lógicamente no vas a ganar dinero todos los días con ello Y es que aunque haya AirDrops todos los días no vas a poder completarlos todos Porque como has visto en el ejemplo que te he puesto era un sorteo Y por lo tanto no vamos a ganar dinero en el mismo día Si es cierto que existe la opción tanto de Revolut como de Coinbase de responder una serie de preguntas y ganar dinero gratis por ello Aún así si quieres saber más sobre esto te estoy dejando por aquí arriba un vídeo donde explico mismamente esto En ese vídeo te digo todas las respuestas a todos los AirDrops que tiene Revolut Y los de Coinbase si buscas por mi canal también los tengo Aunque tranquilo si estás buscando ganar dinero gratis todos los días Porque esta segunda forma que te voy a enseñar ahora te va a servir muchísimo Se trata de las encuestas pagadas La que para mí es una de las mejores formas de ganar un dinero extra cada mes Y es que en este canal soy súper pesado con vosotros con esto de las encuestas pagadas Es más en mi canal tengo una lista de reproducción dedicada a esto a las encuestas pagadas Donde hay un montón de información aplicaciones y páginas para ganar dinero de esta forma Y es que soy tan pesado con las encuestas ya que es una de las únicas formas que he podido ganar dinero gratis en internet Y lo cierto es que es bastante sencillo de hacer Ya que hay que contestar una serie de preguntas a cambio de dinero Y para que veáis cuánto dinero se puede llegar a generar Te voy a enseñar esta encuesta con la que más dinero he podido generar El 9 de septiembre del año pasado completé una encuesta que tardé 6 minutos Y me dio como estáis viendo por aquí 10 dólares Para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a generar Aún así aquí abajo tengo otro ejemplo de, bueno, en 7 minutos 5 dólares con 57 Que está bastante bien por simplemente contestar una serie de preguntas Lo cierto es que para poder conseguir este tipo de encuestas pues se necesita un poquito de experiencia Aún así luego te voy a decir cómo puedes conseguir esa experiencia de forma rápida Ahora bien, si te ha interesado todo este mundo de las encuestas Pues decirte que las páginas que más recomiendo yo son dos Esta primera de por aquí que se llama Isense Con la que bueno, como estoy viendo por aquí he podido generar un total de 323 euros Si quieres completar alguna encuesta simplemente le das aquí donde pone Page Surveys Y por aquí te van a salir todas las encuestas que puedes responder En mi caso me aparecen estas pero a ti te pueden aparecer muchas más Aún así tranquilo porque todos los días se actualizan con nuevas encuestas Y si por algún caso te quedas sin encuestas pues le puedes dar aquí donde pone Offers Y todo esto que estás viendo por aquí son empresas con las que puedes rellenar también encuestas Aún así otra página muy pero que muy buena para ganar dinero con encuestas Es esta que se llama Boise, que por cierto te estoy dejando en la descripción Tanto Isense como Boise por si quieres registrarte Esta para mí es mejor que Isense y el motivo es bastante sencillo Si nos venimos por aquí a convertir mis puntos vemos que tenemos Bueno, tres formas de retirarlo con 5, 10 y 15 euros Os puedo asegurar que conseguir estos 1300 puntos que son los que equivalen a 15 euros Es más sencillo de lo que parece Ya que las encuestas que tenemos en Isense suelen estar muy pero que muy bien pagadas Por ejemplo, por aquí tenemos una encuesta de 746 puntos y con unos 24 minutos estimados Esto de los 24 minutos estimados no lo hagáis caso Ya que esto va a depender muchísimo de cuánto sea tu velocidad de responder y de bastantes factores Así que aunque ponga 24 minutos tú ni caso Puedes completar la encuesta perfectamente en 5 minutos Y esta es una de las encuestas que peor pagadas están por así decirlo Ya que he podido contestar encuestas de más de 1000 puntos incluso 2000 En este caso solo me aparecen 4 pero una vez completas estas encuestas de por aquí Te aparecen muchas más de otras empresas Así que tranquilo porque con Voices también vas a tener un montón de encuestas por responder Y para que veáis cuánto dinero he podido generar Pues bueno, por aquí estáis viendo retiros Todo esto son retiros de 15 euros He hecho, pues bueno, contestando encuestas Ahora bien, como he dicho necesitas experiencia para poder conseguir encuestas que te paguen mucho Y esto es básicamente porque existen varias cosas que hacen que por ejemplo te eches de las encuestas O consigas más dinero en una O puedas completarla más rápida Si quieres conseguir toda esta experiencia de forma mucho más rápida Te estoy dejando por aquí arriba mi lista de reproducción que he mencionado antes de encuestas pagadas Aquí vas a encontrar literalmente más de 4 años de experiencia ganando dinero de esta forma Así que yo que tú, después de ver este vídeo Entra en esta lista de reproducción y échala un vistazo La siguiente forma de ganar dinero gratis en internet es gracias a los videojuegos Y es que aunque parezca algo imposible Lo cierto es que sí se puede Lo único que existe un problema que debes saber Y es que para poder llegar a ganar bastante dinero de esta forma Necesitas ser muy bueno No estoy hablando de ser un profesional en ello ni nada parecido Sino que debes saber jugar muy pero que muy bien para poder llegar a rentabilizarlo Y es que en mi caso ya he probado varias aplicaciones de ganar dinero por simplemente jugar Todas estas aplicaciones funcionan siempre de la misma manera Te descargas una aplicación que ellos te dicen o te recomiendan Y a cambio por cada minuto jugado pues te van a dar una serie de puntos Estos puntos luego los puedes canjear por dinero ya sea en Paypal, Amazon o donde quieras El único problema que existe es que esto no renta Ya que al principio si es cierto que podemos llegar a generar algo de dinero Pero una vez pasa el tiempo los minutos para poder conseguir los puntos aumenta Y a lo mejor te tiras 30 minutos para poder conseguir unos pocos de puntos Y es que seguramente navegando te haya salido algún anuncio de alguna aplicación de esto mismo Y la verdad que todas estas aplicaciones no rentan mucho por esto mismo que te estoy diciendo La única plataforma que recomendaría de este mundillo de ganar dinero gratis jugando a videojuegos Sería la aplicación que se llama Game En esta aplicación vamos a ganar dinero por jugar a minijuegos Y la verdad que es algo bastante entretenido Pero volvemos a lo mismo del principio Debe ser muy bueno para poder llegar a generar algo de dinero Aún así si no eres bueno no te lo recomiendo para nada Por último una forma muy inusual de ganar dinero gratis por internet es viendo videos Y es que hace tiempo hice un experimento de 24 horas ganando dinero de esta forma Y os puedo decir bajo mi opinión que es lo menos rentable que he hecho Lo único que le saco bueno es que te entretienes ya que estás viendo videos Pero te aseguro que no vas a poder ganar mucho dinero Este de por aquí es el video que grabé Se llama 24 horas intentando ganar dinero viendo videos Y después de realizar el experimento pues hice una tabla Calculando cuánto dinero se podía llegar a generar Y para que os deis cuenta de lo poco rentable que sale En un día podíamos generar con bueno con alguna página 12 euros con 48 Esto si lo hacemos todos los días Cosa que os digo que no va a pasar Pues generaría 74 euros Y digo esto de que todos los días no vas a entrar Porque en este tipo de páginas de ganar dinero viendo videos Un día puedes entrar y ver 5 videos Y al día siguiente no encuentras ninguno Y al final no sale rentable Si es cierto que probé otra aplicación Que es esta de Kiwisort La que gane en una hora 12 céntimos Y en 24 horas 2,88 euros Aún así esto no sale nada rentable Si os tuviera que recomendar alguna de estas cuatro Sin duda os recomendaría Las dos primeras formas de ganar dinero gratis en internet Ya que son con las únicas que de verdad Podíos generar dinero Y además vosotros lo habéis podido ver Aún así te invito a que las pruebes Y veas cuál te gusta más Y por supuesto recuerda que no vas a poder conseguir un sueldo con ello Pero sí vas a poder conseguir un dinero extra cada mes Ahora sí si te ha gustado este vídeo Te invito a que te suscribas a mi canal Ya que cada semana subo un montón de formas de ganar dinero en internet Que seguramente nunca te hayas visto Así que suscríbete Dicho esto nos vemos en la próxima